Muchachos que les parece si estrenamos canción Vamos a estrenar la canción nueva de Chino y Nacho Esto lo van a ver en todos los canales de video ahora El próximo MADER SUBA NAYO SUBA Tu cara es una obra de arte Tienes la boquita más bella Tienes la mirada de un ángel De un ángel Eres una cosita bonita Y que se puede decirle a enamorarme Y tienes una bella carita Escucha el coro mi gente Tu ángelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu ángelito soy yo Tu amor bendito cariñosito Yo soy tu ángel tu ángelito Yo soy tu ángel tu ángelito Yo soy un ángelito en tu presencia Ah, ah, yo te hecha el mismo atajo a tu inocencia Ah, ah, lo que tienes tú no tienes competencia Ah, ah, por eso es que yo espero con paciencia Oye, ah, ah, cuando recuerdo tus ojos bonitos Solo imagino a los ángeles benditos Por eso es que siempre a Dios le suplito Que diga que sí, sea una cita, sí pido Por eso ven, 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 que yo me he borado bien Por eso ven, 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 que yo me he borado bien Por eso ven, 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 que yo me he borado bien Por eso ven, 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 que yo me he borado bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios, tu angelito soy yo Tu amor bendito, cariñosito Yo soy tu angel, tu angelito 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 Oye Bogotá, ustedes saben que nosotros somos un angelito De mi reina más De mi reina más Quiero bailar contigo volando El viento en tu pelo moviendo Hablando cerca susurrando Que sí, sea una cita, sí, sea una cita, sí pido Cuando recuerdo tus ojos bonitos Solo imagino los ángeles benditos Por eso es que siempre a Dios les explico Que digas que sí, sea una cita, sí pido Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso que me, 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 yo me por eso que Tu angelito soy yo, su amor bendito soy yo El regalito de Dios, tu angelito soy yo Tu amor bendito, cariñosito Yo soy tu angel, tu angelito, yo soy tu angel, tu angelito Yo soy tu angel, tu angelito, yo soy tu angel, tu angelito Por eso que me, 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 yo me por eso que Por eso que me, 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 con tu angelito Por eso que me, 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 con tu angelito Por eso que me, me, con tu angelito Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios, tu angelito soy yo Tu amor bendito, Bogotá, cariñosito Mi gente, que Dios me lo bendiga, muchas gracias Gracias